Vengo a traeros un mazo con el caballero dorado que fue la carta que ganó la encuesta del anterior vídeo y ahora mismo en pantalla tienes la nueva encuesta para poder votar en comentarios la opción más votada será la carta elegida para el siguiente vídeo para el que no lo sepa hemos tenido cambios de balance en esta temporada 57 de Clash Royale os los mostraré ahora mismo en pantalla como siempre con la ayuda de nuestro editor lo que nos interesa de este mazo, el caballero dorado, la carta insignia ahora recarga su habilidad en 8 segundos en lugar de en 11 puede ser que puedas activar varias habilidades del mismo caballero dorado mirad como recargo de rápido el dash del caballero dorado, 8 segundos literalmente es nada lo que no me esperaba es que mi caballero dorado hiciese ese trick rework sobre la excavadora que desde mi punto de vista es un buff es mucho más fácil hacer daño sobre la torre de los rivales la estructura pierde un poco de vida pero el primer duende sale 0,5 segundos antes lo cual hace que prácticamente aparezca ya conectando sobre la torre del rival también ha bufeado el arquero mágico pero no me parece tan interesante aunque se agradece ya que lo tenemos que jugar en el día de hoy por lo demás arqueras evolucionadas, larries evolucionados, tenemos tornado, tenemos fantasma y tenemos cañón con ruedas, vamos los típicos mazos que ya se jugaban anteriormente con caballero dorado, tornado y excavadora solo que ahora incluyendo dos evoluciones y dándole un poco de jugueteo al meta como por ejemplo podéis ver con este fantasma que también nos va a ayudar a defender excavadoras enemigas para jugar las partidas estoy en gran desafío voy 8-1, el objetivo va a ser conseguir las 12 victorias sin morir en el intento que es casi la 1 de la mañana ahora mismo en España el país desde el cual estoy grabando el vídeo así que señores como siempre un mazo por aquí contra el que ganarías otro contra el que perderías y nos vamos con la primera partida del vídeo primer rival por aquí, el señor Small, tiene un top 44 del torneo mundial así que en principio se viene partida bastante complicada el caballero dorado, la excavadora, el arquero mágico, cartas que ya podemos probar de los cambios de balance y por supuesto las que nos jueguen los rivales en su mazo en los próximos vídeos iréis viendo diferentes combinaciones con las cartas que han recibido un buff y quizá probamos algunas cartas que han sido duramente nerfeadas por Supercell y que van a desaparecer del meta de hecho en la encuesta os habré dejado al P.E.K.K.A. que es una carta muy interesante de probar en estos nuevos cambios de balance hace mucho que no tenemos P.E.K.K.A. en el meta después del buff puede ser que lo veamos un poquito más pero son cosas que tendremos que analizar en próximos vídeos vemos que el rival tiene paquete real, que tiene principito que por cierto ha recibido un nerf bastante interesante el rango de desplazamiento de la guardiana ya no es el que era y sinceramente se nota muchísimo vamos a meter por aquí el cañón con ruedas vamos a meter el fantasma que acabe tranquilamente con el bombardero y después los larris para ayudar a defender a los puercos que no queremos que nos hagan un montón de daño entiendo que el rival querrá defender con algún hechizo del estilo al paquete real viene genial en esta situación yo lo que voy a hacer es poner por aquí mi caballero dorado para poder seguir acompañando el ataque y ahora que veo los larris evolucionados del rival activo la habilidad de mi caballero dorado para que termine conectando también sobre la torre te vas a quedar sin bomber el principito está muy lejos no tienes elixir para activar la habilidad para meter esa guardiana y mi cañón con ruedas te va a destrozar la existencia cuidado ahora porque ha gastado muchísimas cartas y eso significa como veis que ya tiene disponibles de nuevo los puerquitos reales defiendo por aquí con arqueras y no con tornado porque existe la posibilidad de que este señor me quiera poner una guardiana y si me pone una guardiana yo necesito tener elixir para poder utilizar el fantasma sobre ella y no perder mi torre aprovechamos que tenemos al arquero mágico con vida y que venimos de realizar una defensa muy buena para meter la excavadora a la carga el rival tiene que gastar ahí el paquete real como veis el duende sale súper rápido y es muy difícil defenderlo sin recibir nada de daño y parece que no pero la puñalada del duende el daño que tú puedes generar con el arquero mágico con el caballero dorado incluso el propio daño de caída que ya tiene la excavadora hace que sea una buen condition que vamos a ver bastante en el meta me rendaría poder tirar esa torre lo antes posible mirad como recargo de rápido el dash del caballero dorado 8 segundos literalmente es nada lo que no me esperaba es que mi caballero dorado hiciese ese trickshot épico para tumbar la torre del rival esta jugada seguramente la hayáis visto en el principio del vídeo porque le diré a felix que lo ponga en highlights vamos a meter excavadora por aquí nuestra torre puede que sea eliminada si el rival hace buenos ataques con los puerquitos le quedan 20 segundos también te digo que no debería haber tiempo para mucho más los larry están jugueteando ahí no sé la verdad muy bien que han hecho ha sido un poco loco que me hayan tirado la torre con todas las unidades que yo tenía por ahí en medio aprovechamos la mínima para raspar con el arquero mágico la torre de este señor cañoncito con ruedas al medio para tratar de robar como veis conecta enterito las arqueras se quitan de en medio la tesla y creo que mi cañón con ruedas de la izquierda terminó eliminando al principito del rival situamos aquí el caballero dorado vamos a meter un tornado para alejar a todas estas unidades con el dash del caballero dorado el splash del tornado y el splash del fantasma se defiende sin ningún problema yo no tengo que tener prisa voy ganando me va a atacar el rival con los puercos por esta línea lo cual entiendo que me va a generar en la mayoría de ocasiones un counterpush bastante bueno para poder hacer daño después con el excavador y con el tornado tiramos el tornado de momento aquí para juntar las unidades y que el arquero mágico tenga un poco más de valor de sus flechas tiramos caballero dorado arriba para frenar al bomber para frenar al principito y ahora lo tenemos disponible con el dash para pasar al ataque también nos acompaña ese arquero mágico que no sé cómo lo va a querer eliminar al rival yo tengo que llevar cuidado porque como veis cuando no tengo el fantasma la defensa de los puercos enemigos se complica bastante también hay una cosa que yo tengo que pensar y es el hecho de que mi rival no tenga hechizo fuerte eso me permite empezar tranquilamente desde atrás con cartas como el cañón con ruedas o como el caballero dorado como el arquero mágico no porque te pondrán el terremoto un tronquito y seguramente lo pases bastante mal aquí es sencillo metemos por ahí tornadito la idea era que el dash del caballero dorado sinceramente dasease sobre todas esas unidades y no sobre los puerquitos pero tampoco viene nada más para defender amigo esto siento decirte que si ha sido una motivada bastante grande por tu parte vamos a colocar el arquero mágico que acabe con el bombardero que acabe también con los esqueletos alucinados que pasaban por ahí y pues oye si conecta alguno a la torre eso que nos llevamos creo que te vas a quedar sin principito muy rápido amigo vas a tener que meter la guardiana al toque porque mis arqueras y mi fantasma estaban bastante bastante cabreados por ahí cuidado ahora va a venir el rival con los puerquitos está el bomber por en medio le voy a tirar tornado porque no puede llegar absolutamente nada a mi torre o tiene que llegar lo menos posible para que podamos ganar en daño ya que no queda mucho tiempo de partida caballero dorado al centro le metemos el dash por aquí hay que decir que el rival ha estado muy pero que muy atento con esos lares y demás pero creo que esto va a ser suficiente para ganar no le da con el terremoto no van a llegar los puerquitos el bomber parece que no me va a robar se va a acabar el tiempo y así conseguiríamos ganar la primera partida del vídeo parece que las partidas a la una de la mañana se ponen más intensas dentro segundo rival segundo rival por aquí nos está contra un top 634 del torneo mundial y 600 no sé si lo he dicho bien 634 del torneo mundial y 694 del mundo nos empieza dividiendo rompemuros por lo general un comienzo muy estándar y bastante positivo en los mazos de ciclado una línea fantasma otra línea esqueletos defendemos sin ningún problema supongo que voy a recibir un tornado tenía toda la pinta sinceramente con duendes con lanza con rompemuros y sin tirar nada más sabiendo que mi fantasma estaba por aquí lo más normal era que nos activasen esa torre central tiene el típico mazo de remyeli le falta caballero puede ser que lleve valquiria que también ha recibido buff y sería una evolución interesante de probar también en próximos vídeos pero eso torre bomber minero ese tornado que ya habéis visto y pocas cartas más le quedan lo interesante es que no tiene hechizo fuerte me la voy a jugar muchísimo intentando activar mi torre no sé ni siquiera si me va a salir bien pero por suerte parece que a estas horas estoy bastante espabilado y consigo activar mi torre central sin recibir nada de daño de esos rompemuros lo cual me pone en una situación de partida al menos igual que la del rival que también había conseguido activar anteriormente mi torre vemos que tiene caballero en lugar de valquiria la valquiria le han aumentado un 15% sus puntos de vida para la evolución así que puede que sea interesante verla en próximos vídeos también lo dejaré todo como siempre a vuestra elección tiramos fantasma por aquí hay que evitar que por lo menos el gran rompemuro llegue a la torre o uno de ellos metemos cañón con ruedas para eliminar al arquerito mágico que no nos pueda juguetear con el tornado y pasar con esas unidades al ataque los rompemuros si que me van a dar bastante problema sobre todo cuando aparezcan evolucionados porque realmente lo único que yo les puedo hacer es tirarles fantasma y tirarles tornado son 6 delixir tengo que posicionar una unidad lo cual dejará libre en principio que mi rival pueda utilizar un arquero mágico al puente voy a utilizar mi arquero desde aquí sabiendo que no tiene hechizo fuerte lo meto por la línea donde me están atacando para que el rival tampoco quiera tener intenciones con mineros tuendes con lanza y estas cartas que ahora mismo tendría disponibles pregunta ¿le da tiempo al rival a defender la escabora sin recibir nada de daño? mirad que ha puesto los rompemuros yo creo que casi predí prácticamente y aún así ha terminado recibiendo daño en su torre metió el tornado para acabar con el arquero mágico porque pensad que nuestro caballero dorado estaba bastante lejos y si no iba a ser muy complicado poder quitárselo del mapa como veis situó el arquero mágico un poquito más atrás para que pueda acabar con la torre bomber y que la torre bomber no pueda interactuar con él que no queremos que le ayudan bombazos a nuestro arquero mágico que en principio debería de ser una carta a la que le tenemos bastante aprecio tienes que gastar el tornado yo voy a meter por aquí mis arrequeritas evolucionadas para que acaben con el caballero para que acaben con los duendes y para que pasen al counter push por la línea que me interesa de nuevo vuelve a defender con los rompemuros ahora sí super predict pero claro no acabas con los duendes que salen al morir la excavadora supongo que va a tener que bajar caballero yo la verdad podría haber metido el dash de mi caballero dorado para poder conectar sobre los duendes el arquero y eliminar esas amenazas pero como habéis visto no he estado muy espabilado nos olvidamos de los rompemuros evolucionados sí hace mucho daño duele pero ahí no los podemos defender y pensad que esa no es la torre que tenemos que defender metemos aquí cañoncito con ruedas cuidado con su tornado que nos puede juguetear bastante por eso meto el caballero dorado aquí vaya predict se acaba de comer así en un momento nuestro rival para evitar que el arquero mágico nos destroce la torre a ver era algo muy evidente el cañón con ruedas estaba bastante bien situado para que mi rival le pudiese poner un tornado y hay que tener en cuenta que mi mazo no tiene hechizo fuerte así que tampoco podría reaccionar a eso de la mejor manera y si gasto el tornado pues en ataque como comprenderéis no somos tan peligrosos supongo que va a hacer minero rompemuros al menos es lo que yo tendría en mente metemos cañoncito con ruedas metemos fantasma arriba para que acabe con ellos cuidado con los tornados del rival de verdad os digo que os puede dar un dolor de cabeza muy grande defendiendo a sus arqueros mágicos metemos arqueros ahí voy a alejar al arquero mágico creo que va a ser lo mejor porque eliminarlo y poder distraerlo con otras unidades no va a ser muy viable tranquilidad que ese arquero mágico no nos va a tumbar la torre cuidado con los próximos rompemuros que si que pueden ser un peligro cañón con ruedas que acabamos de tirar en nivel jesucristo para acabar con su arquero mágico y la verdad que es una de las partidas más épicas que estamos jugando en los últimos vídeos de youtube vamos a ciclar otra excavadora como veis rotamos súper rápido porque tenemos al campeón en la arena al caballero dorado le vamos a meter tornado por aquí para poder enganchar a su arrequero mágico que la excavara por el otro lado siga molestando con el fantasma con el arquerito de la izquierda ya vamos bastante bien yo si fuese mi rival me atacaría rápidamente con rompemuros y con miner al menos es lo que tendría más sentido al menos desde mi punto de vista creo que no se hace así amigo no sé quizá soy yo que no soy muy bueno jugando al clan real pero creo que así no era cuidado con el arquero mágico le vamos a meter el dash para poder eliminarlo lo antes posible vamos a meter larris para defender al minero y aquí sí podemos tirar un arquero mágico pero sinceramente no creo que nos dé para ganar la partida tornado épico con el arquero el dash del dorado por la otra tampoco tendría mucho sentido y con esto vamos a terminar perdiendo la partida por unos 300 puntos de vida muy bien jugado por parte del compañero asiático como veis un matchup difícil era muy complicado poder frenar todo eso y el rival tenía buenas defensas para la excavadora sobre todo con la torre del rey activada desde el comienzo de la partida dicho esto nos vamos a por una siguiente lo bueno de perder una vida en las primeras partidas del desafío es que ahora no hay margen de error ahora tenemos que ir con absolutamente todo porque vamos 9-2 y la idea es como siempre es conseguir las 12 victorias tiramos excavadora por aquí vemos bats vemos esqueletos quien sabe si es un mazo de golem delixir que está muy de moda últimamente y con los cambios de balance no creo que vaya a ir demasiado mal tampoco furia lo próximo será un recolector flechas y este tipo de cartas así que si amigos estamos jugando contra golem delixir con rey esqueleto bruja nocturna y el recolector delixir que todavía no ha utilizado hay que llevar cuidado porque no tenemos nada que se pueda quitar de en medio al recolector del rival no tenemos ningún hechizo fuerte por eso tenemos que molestar muchísimo arquero mágico al puente para que pueda conectar sobre todo el rey esqueleto para que podamos ganar los tradeos y hacer un montón de daño sobre la torre del rival el tornado para seguir raspando eliminada a los murciélagos y ahora cuidado porque si que hay que hacer una defensa inteligente si queremos salvar nuestra vida nos llevamos a la bruja alejamos a las unidades para que la defensa sea más sencilla que de todos modos ya os digo yo que se va a complicar bastante mirad lo que voy a hacer poner los esqueletos aquí para que los murciélagos no sean un problema acompañando al golem delixir que se vayan a la otra línea y que mi fantasma por lo menos pueda acabar tranquilamente con esos golemitas voy a hacer una cosa meto excavadora meto también las arqueras evolucionadas para que acompañen a mi fantasma y la idea sería meter el tornado precisamente por esto porque nos iba a defender con las evoluciones lástima que no me he dado tiempo a utilizarlo antes porque habría sido un destrozo bestial sobre la torre del rival tiré más que nada la excavadora ya porque si no al fantasma no lo podíamos haber aprovechado demasiado mirad que a veces no nos salen bien las cosas yo sabía que tenía las evoluciones en rotación y que tenía que utilizar mi tornado pero esa media gotita de elixir hace totalmente la diferencia para que mi rival pueda defender cuando en otra situación quizá no podía hacerlo me voy a olvidar de que tiene recolector porque sinceramente no le puedo hacer nada tirarle la excavadora lo único que va a hacer es que mi rival defina súper fácil con esqueletos o bats y que tengamos encima más problemas para hacer daño a su torre de arqueras voy a meter por aquí las arqueritas ya que les vas a tirar las flechas a mi me sale bastante a cuenta porque puedo tener disponible a mi arquero mágico como veis no les tira las flechitas ha tardado bastante y ahora utilizarlas tan tarde no creo que tenga mucho sentido sobre todo pues oye amigo si no le das no sé no sé que le pasa por la cabeza dejamos ahí el arquero dejamos ahí las arqueritas estamos ganando mucho elixir de todo lo que está pasando por ahí con sus bichitos rosas metemos otro arquero que defienda a la bruja porque si no evidentemente nos tiraría la torre supongo que el rival va a querer gastar otras flechas en algún momento puede ser que yo tenga aquí que hacer la defensa de mi vida de ese golem delixir si quiero sobrevivir voy a poner el fantasma por aquí acompañando las arqueras voy a tirar tornado para alejar a esos muchachos pero creo que con esto va a ser suficiente para que el rival nos gane en principio la partida metemos el arquero mágico las flechas van a caer no nos da tiempo como veis vamos a terminar perdiendo porque se acaba la partida bastante bueno el emote del golem delixir y señores no conseguimos tristemente completar el gran desafío de todos modos vamos a seguir probando este mazo de caballero dorado en el camino de leyendas que por suerte estoy todavía en la liga 7 cartas al 14 y si tengo todo el mazo al máximo así que dentro siguiente partida vuelta al modo de juego favorito de mis seguidores vuelta al camino de leyendas de verdad que no sabéis el gusto que es estar en liga 7 que todavía esté el nivel 14 y que no tengamos desventaja en las partidas vamos a empezar con la excavadora por lo general la vamos a situar delante de la torre tirarla atrás hace muy fácil la activación de torre de los rivales y muy fácil su defensa sin recibir nada de daño la deadita puede ser buena la excavadora pero no en todas las situaciones que miedo me da jugar contra golem delixir ya venimos de comprobarlo en la partida anterior lo más normal es que te haga hechizo sobre el arquero mágico no defienda en su vida y te pase por encima y tú te quedes pensando pero que ha pasado si yo he hecho las cosas como tenía que hacerlas como veis puedes intentar seguir defendiendo pero siento decirte amigo que tienes que ser realista y un mazo sin hechizo fuerte no puede contra un golem delixir con sanadora a no ser que tengas una estructura del estilo de la torre bomber o muchísimas funidades de salpicadura como podrían ser magos etc vale en principio su torre la tenemos tumbada vamos a insistir un poquito con el caballero dorado si se pone muy intenso el rival no haremos nada más yo entiendo que ahí está nos va a dejar tumbar la torre porque su objetivo es hacerme un ataque por las tres coronas y ganarme fácil estamos en el comienzo de temporada y Matías no creo que se lo piense ni dos veces metemos el dash del caballero dorado hacemos un poquito más de daño a la central vamos a intentar hacer la defensa de nuestra vida lo bueno es que tenemos margen porque hemos tirado esta torre y podemos adelantar la defensa como veis por ejemplo con los darrys evolucionados que van a ser bien molestos y el rival va a tener que gastarles algo si quiere eliminarlos como veis gasta esa furia que ya no tiene disponible para acompañar al golen delixir como a él le gustaría tiramos a cerqueras bien atrás me da un poco de miedo sinceramente su sanadora es una carta que nos tiene que preocupar muchísimo al igual que el dragón eléctrico por eso vamos a intentar alejarlas al máximo del resto de unidades de la bruja nocturna del propio golen delixir etc tiramos por aquí los esqueletos para distraer al dragón eléctrico para rematar a esa sanadora vamos a meterle excavadora vamos a meterle cañoncito con ruedas mi rival yo creo que no sabe a donde va la excavadora sinceramente yo creo que se ha bugueado porque ahí puedes pensar que la excavadora va perfectamente a la torre de arqueras vamos a poner por aquí nuestro arquero mágico ahora si que vamos a tener muchos problemas yo creo sinceramente que lo mejor no es defender porque os van a tirar la torre yo lo que haría sería aprovechar que no queda tanto tiempo de partida para intentar tumbar la torre de este señor y que sea una carrera por tres coronas que en una carrera por tres coronas pues todavía podéis tener un poco de oportunidad pero si os tendráis en defender no tenéis ningún chance los esqueletos estos los tiro no porque quiera defender ya el golen delixir sino porque quito que me den estas gotitas que me permitan salvar mis tres coronas si es que puedo que como veis va a estar bien bien complicado tiramos por aquí los darries aparece otro golem yo creo que ya aquí se va a acabar la partida a no ser que los esqueletos sean jesucristo voy a tirar una excavadora defensiva que creo que me puede salvar muy bien de esta situación si el arquero mágico pone un poco de empeño quizás hasta tengo suerte fíjate lo que te digo tiramos tornado por aquí no me va a caer la torre tengo a las arqueras al duende al arquero mágico ojo que todavía se puede gestionar algo vamos a meter excavadora por aquí vale aquí te tienes que comer un arquero mágico obligatorio amigo que conecte sobre la sanadora que conecte sobre la torre llegados a este punto no te queda otra que rezar para que la última flecha del arquero mágico para que el daño del tornado entre sobre la torre del rival y terminar ganando así la partida contra golem delixir como veis es muy difícil sin hechizo fuerte jugar contra esos mazos es un dolor de cabeza increíble así que chicos eso sería todo por hoy cuál es mi opinión acerca de los balances que hemos probado en el día de hoy el caballero dorado está bien pero sí que es cierto que casi nunca activas dos habilidades del caballero dorado puede servir para cuando te quedes enganchado en la torre que la recargue antes meter ese dash de nuevo y generar otro poquito más de daño el arquero mágico bueno es un cambio que no vamos a notar mucho pero se agradece y la excavadora sí que en mi opinión está bastante fuerte y la vamos a ver un montón en el meta así que señores estaréis viendo un aviso en pantalla otra vez la encuesta para votar en los comentarios de este vídeo y decidir la carta que se jugará en el próximo tened en cuenta que son cartas que han sido tocas en los cambios de balance a ver cuál tenéis más ganas de ver en el próximo vídeo y como siempre recuerda dejar tu like tu suscripción y utilizar este código tan bonito aquí en la tienda de cualquier juego de Supercell me despido y te veo en el próximo vídeo bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!